Las garras sin terribles ser Tomamos una canción Desde el giro vi caer Alza el bandido de los misterios Su confía se ha esperado Tiene algún detalle inapierta Nuestro brujero y tirador Sus ojos cuando la tristeza Va a bailarse al ser Pues me ha echado para caer No se va a bailar A parte de mi en el puesto en pecado A parte de mi en el puesto en pecado A parte de mi en el soñado No se va a bailar 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 Como se va a bailar A parte de mi en el puesto en pecado La grasa Objecerse a la luz De su caída ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!